Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio fino Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' dejar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina 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 Me domina Mejore No te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Súbelo Súbelo Que esto es barrio fino Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los locos de 1107.7 La verdadera emisora de reggaeton Esto es Barrio Fino Desde el 13 de julio You know how we do, man A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina 1107.7, lo real Gocho Tom, Tom L-P-P Dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale ¡Ostres, dale! Maquina pa' pillarme en destina Como rojo que fina Rey, venda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel ¡Dale! Me dicen mami Que esta noche tú traes garete Dale papi Que te suelta como gavete Que andan cazando Bostel y lomo sálvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Que a la tarde Pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien Suelta como gavete Dale, Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú traes garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan cazando Bostel y lomo sálvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Que a la tarde Pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y a que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale, dale Me dicen papi que esta noche tú traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan casan, bostel y lomo salventre Que se quieren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan casan, bostel y lomo salventre Que se quieren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie Yo, yo, mucha gasolina en el verano Los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio Tírate bien suelta, pírate bien suelta Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los misiones ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ange de carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Sube, lo que esto es barrio fino Dame un tío algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Dame un tío algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los los de 1107.7 La verdadera emisora de reggaeton Esto es Barrio Fino Desde el 13 de junio